Los egresados del programa técnico profesional de la IES Infotest de Ciénaga tendrán la oportunidad de acceder al plan de homologación definido con la Universidad del Magdalena y que permitirá a los interesados en completar la formación profesional y obtener el título como contador público. Este proceso de homologación hace parte del convenio de cooperación sellado por el rector del Infotest Leonardo Pérez Soscom y el rector de la Universidad del Magdalena Pablo Vera Salazar con el objetivo de ejecutar acciones y actividades articuladas que permitan el fortalecimiento de ambas instituciones en el marco de su perspectiva misional y pedagógica. De esta manera las dos instituciones comenzaron a trazar las rutas de homologación para que los técnicos profesionales de la IES Infotest puedan ingresar a la Universidad del Magdalena a terminar su carrera profesional por reconocimiento de saberes, permitiendo con ello que el egresado se articule y pueda continuar sin problemas en su formación. El convenio va avanzando en debida forma. En la actualidad contamos con 90 estudiantes matriculados en el programa de seguridad y salud en el trabajo, programa profesional de la universidad, el cual se oferta a través del instituto, creo que reemplazó al antiguo IDEA. En días pasados recibimos por parte del director del programa de contaduría pública la ruta de homologación y estamos citando a los egresados del programa técnico profesional en contabilidad de Infotest interesados en ingresar al programa de contaduría pública de la Universidad del Magdalena a una reunión el próximo martes a las 7 de la noche para mostrarles las rutas de homologación, los requisitos y documentos que deben aportarse y que puedan iniciar sus estudios en el primer semestre del año 2020. El alto directivo del Infotest, Leonardo Pérez Escunso, sostuvo que luego de impulsar la profesionalización de 90 egresados del programa de seguridad y salud en el trabajo, ahora la tarea va encaminada a entregar facilidades de acceso al nivel superior a los egresados de contabilidad del alma mater. El rector del Infotest destacó el grado de compromiso de la alta dirección de la Universidad del Magdalena para lograr que todos los egresados tengan la posibilidad de continuar con su ruta de formación para alcanzar la titulación como profesionales universitarios. Esto muestra el grado de compromiso de la Universidad a través del convenio suscrito con el doctor Pablo Vera y permitirá a todos nuestros egresados la posibilidad de continuar con su ruta de formación para alcanzar la titulación como profesionales universitarios. Vemos entonces que los compromisos adquiridos se han venido cumpliendo en debida forma y esperamos que en tiempo muy pronto podamos de igual manera llegar a feliz término con los procesos de homologación de los programas de los programas de cuidado y atención a la primera infancia, de mantenimiento de sistemas informáticos, de producción agropecuaria, de operaciones portuarias que están en el proceso de homologación en las distintas facultades y que seguramente muy pronto sus egresados podrán continuar ese proceso en la Universidad del Magdalena. Pues los beneficios sustancialmente radican en que la Universidad del Magdalena está reconociendo la formación que les ofreció el Infotep. En el caso de contabilidad se está haciendo un reconocimiento de aproximadamente el 80% de los créditos académicos que cursaron en nuestro programa, lo cual da cuenta de la estructura, del nivel de formación y de los resultados en la formación logrados en nuestro programa académico. El convenio también está enfocado en cristalizar el proceso de homologación de los programas de seguridad y salud en el trabajo con el nivel profesional de salud ocupacional, operaciones portuarias a negocios internacionales, atención y cuidado a la primera infancia, a licenciatura en cuidado infantil, sistemas informáticos homologaría con ingeniería de sistemas y los de producción agropecuaria con ingeniería agronómica.